Juntos construimos la provincia que queremos. El gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas y la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, afianzaron vínculos de cooperación a través de la firma de un convenio el jueves 3 de agosto. Autoridades invitadas fueron testigos del acto formal en que la vice-prefecta de la provincia y el rector de la Universidad, Ramiro Pazmiño Orellana, sellaron la alianza entre ambas instituciones. El objetivo de este convenio es articular acciones conjuntas para la transferencia y generación de conocimiento a favor de la ciudadanía de la provincia. Juntos construimos la provincia que queremos.